9-1-1, ¿cuál es la emergencia? Según mi mujer se está embarazada, pero no se puede levantar y... Te voy a dar indicaciones a lo que llega a la ambulancia, ¿correcto? Sí. No, me decía empuja y yo ni siquiera me acuerdo, me dolía. Dije yo, ¿a qué número hablo? Y ya sí me acordé, dije al 9-11. Ella necesitaba orientación porque ya no sabía qué hacer. La muchacha tenía los dolores tan fuertes que no podía controlarlos, pues fue bien bonito escuchar, ya nació, y escuchar el llanto del bebé. ¡Qué labor tan bonita! Pero es como nosotros trabajamos en corporaciones, todos unidos, sabiendo que cuando las personas nos necesitan, ahí vamos a estar. Y gracias también a la persona que estaba en la línea, Yumiko, pues yo no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido un niño aquí y no hubieran llegado. Y gracias. Gracias.